Convivir en familia Pero sabes que no está chido Que bebas alcohol siendo menor de edad Habla con tu familia sobre el tema Tú como yo, juega al fútbol, diviértete Está chido que te avientes una chilena Y que mandes un pase a gol Está chido salir, darlo todo y mancharte los tenis Porque sabes que valió la pena Está chido juntarte con tus amigos Y dejar el alma en la cancha Pero sabes lo que no está chido Que bebas alcohol siendo menor de edad Habla con tu familia sobre el tema Está chido que te avientes una chilena Y que mandes un pase a gol Señores y señoras Como lo pudieron ver en el video Desde hace ya más de un año El Consejo de la Comunicación Ha estado trabajando en un gran movimiento Por la salud a través de la campaña No está chido Buscando evitar de manera definitiva El consumo de alcohol y tabaco En menores de edad Desarrollamos esta campaña Debido a las cifras preocupantes Que muestran que en promedio Los niños empiezan a consumir alcohol A los 12 años Y tabaco a los 14 No sólo eso Hoy en día Las niñas y los niños Están empezando a probar alcohol A edades más tempranas Que hace 10 años Sin darse cuenta Que esto trae consecuencias En su salud física Y emocional Y esto Como ustedes están De acuerdo conmigo No está chido Expertos señalan Que el cerebro humano Termina a desarrollarse Hasta los 21 años Y que el consumo De alcohol y tabaco En temprana edad Compromete todo este proceso ¿Se imaginan el daño Que estamos provocando En nuestra niñez Al ingerir estas sustancias Que le pueden Y lo que puede ocasionar Además de ocasionar Serios problemas de salud Existe un gran número De problemas familiares Y sociales Como violencia Embarazos no deseados Deserción escolar Conflictos con padres Hermanos Y amigos Por medio de esta campaña Queremos decirles A los niños y a las niñas Que no está chido Que consuman alcohol Y tabaco Y sobre todo Darles alternativas Recomendándoles Lo que sí está chido hacer Para alcanzar Los objetivos Propuestos Es fundamental Contar Con uno de los mejores Aliados Y en este movimiento Por la salud El resultado De una gran alianza De la fundación Gonzalo Río Arronte Expertos Y diversas organizaciones De la sociedad civil Juntos Lo que queremos Es transmitirle A la sociedad El mensaje De cero tolerancia En el consumo Del alcohol Y tabaco En niños Niñas Y adolescentes Buenos días a todos Bueno en primer lugar Quiero felicitar al Consejo De la Comunicación Una organización Que no conocía Tan profundamente Pero que Creo que en España Deberíamos copiar Algo similar Porque es muy importante Que durante tantos años Hayan extendido Esta campaña De valores En cada momento Que hay que extender A la sociedad Valores que también Tenemos Muchísimos de ellos Problemas En nuestra sociedad española Y donde yo creo Que es muy importante Como un Consejo De la Comunicación Aunado A muchísimas empresas Para intentar Trabajar Y aportar A la sociedad Y intentar cambiar Conductas Que son No son buenas Para el futuro De la sociedad Y le tengo que agradecer En esto la felicitar Pero ahora le tengo que dar Las gracias Por habernos permitido Participar en la campaña No está chido Para nosotros Es muy chido Estar en esta campaña Porque nos permite Cumplir Un rol social También de la Liga Es verdad Que en la Liga Estamos todos los fines de semana En las pantallas De casi todos los hogares O de muchísimos hogares Del mundo Es verdad Que la Liga Española Es seguida Por muchísimos Ciudadanos del mundo Es verdad Que nuestros jugadores Son estrellas En muchos lugares del mundo Y también especialmente En México Pero es verdad Que todo esto No nos llenaría Como personas O como ciudadanos Si no cumpliésemos Tenemos también Otro tipo de funciones Y esta campaña Nos permite Permitir ese tipo De función La campaña No está chido Nos permite Realizarnos Como entidad No solo estamos Para jugar Los fines de semana Si no estamos Para transmitir Impulsar Aquellos valores Que creemos Muy importantes Para la sociedad En este caso La sociedad mexicana En este caso Aliados ¿Por qué? Porque creemos Que somos Muy importantes En cambiar Conductas Perjudiciales En este caso Para la juventud Y los menores El evitar Que los menores Fumen Y beban alcohol Como han explicado Es muy importante Por temas físicos Por temas mentales Que luego vemos Como se desarrollan Con posterioridad Y que eso afecta No solo a esa persona Sino a su entorno familiar Y en el fondo Afecta a la sociedad Y nos afecta A todos Por lo tanto Yo solo tengo Que dar las gracias Por poder participar Como entidad En esta liga Gracias en nombre De todos los clubes De la liga Gracias en nombre De los jugadores Gracias en nombre También de nuestros jugadores Mexicanos Que participan En la campaña Porque nos permite Cumplir Otra de las funciones Que tiene esta liga Que no es solo Jugar a fútbol El fin de semana Esto es muy chido Muchas gracias Y solicitamos También la presencia En el escenario Del licenciado José Luis Rodríguez El licenciado Raúl Roldán El licenciado Salvador Villalobos La ingeniera Antonieta Gámez Nelly Simón Y Jennifer Muñoz Velásquez Cabe Resaltar Y destacar Que mediante Este convenio La liga De fútbol Profesional Y el consejo De comunicación Emprenderán Una gran Campaña De comunicación Con la participación De los clubes Y jugadores De fútbol Español Para promover Y fomentar El fútbol Como herramienta Fundamental Para evitar El consumo De alcohol Y tabaco En niñas Niños Y adolescentes A través A través De esta Campaña No está Chido Ya escucharon Ustedes Lo que sí está Chido Amar el deporte Que nos gusta El fútbol Y lo que no está Chido Beber alcohol Amar el deporte Amar el deporte Y después De haber firmado Este convenio De colaboración Entre el consejo De la comunicación Y la liga Española De fútbol Procederemos A la foto Oficial Para conmemorar Esta importante Alianza Gracias que se escuche el aplauso aquí queda plasmada la fotografía oficial en esta firma de convenio de colaboración entre el Consejo de la Comunicación y la Liga Española de Fútbol no está chido y bueno, conjugar los esfuerzos de dos importantes instituciones para fomentar el deporte como herramienta para evitar el consumo de alcohol y tabaco en menores de edad es un paso congruente con los valores que promueven muchísimas felicidades al Consejo de la Comunicación y a la Liga de Fútbol Profesional de España por la firma de este importante convenio de colaboración los felicito también por esta gran campaña muchísimas felicidades y gracias por ser parte de ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!